El próximo torneo va a ser un torneo complicado. ¿Por qué crees que fue hasta los últimos minutos? Yo creo que la presión del descenso te va amarrando un poquito. Sabes que no tienes margen de error y el equipo se soltó en estos últimos partidos ya sabiendo que estaba salvado. Yo le he dicho, el equipo jugó así durante todo el torneo, pero en ocasiones no se nos habían dado las cosas y el equipo había caído en desesperación. Sí, sí, sí. Yo creo que se rescata un poco el torneo ahorita en estas últimas fechas. Y bueno, ahorita descansar, que la directiva plane el próximo torneo y bueno, ya será decisión de ellos, la continuidad de nosotros. No, yo acabo el contrato, yo no pertenezco acá y entonces es ahorita esperar a ver qué decisión se toma. Pensábamos, creo que hoy hicimos un gran partido, le regalamos una victoria a la afición, pero sabemos que no estamos muy conformes con el campeonato que hicimos. No sé, no sé, porque siempre tenés presión a jugar, siempre tenés presión. Yo creo que capaz que nos liberamos un poquito de ese descenso y creo que ahí es donde se vio mejor Puebla y no puede pasar más eso, sabiendo que el primer objetivo es entrar en una liguilla y después sabiendo los puntos que sumás, le vas agafando al descenso. Así que, nada, sabiendo que no hicimos un buen campeonato, el que viene tenemos que hacer mejor las cosas para llegar al objetivo, que creo que siempre es entrar en una liguilla. Agridulce, Agridulce porque, como te digo, en debe quedó la liguilla y para mí siempre va a ser ese objetivo, como para todo el grupo que siempre lo hemos hablado, pero bueno, siempre traté de dar lo mejor, bien o mal, siempre traté de transpirar la camiseta y creo que de mi parte me voy tranquilo porque siempre dejé todo. Ahora Puebla tiene la opción de compra y nada, yo estoy muy cómodo, muy agradecido por abrirme las puertas y bueno, si os quiere la directiva va a arreglar con River para ver si nos podemos quedar. ¿Te gustaría quedarte en Puebla? Sí, sin duda que me gustaría quedarme porque me siento muy cómodo, la gente me lo hace saber y es lindo que la gente te reconozca por las cosas que haces dentro de la cancha y bueno, uno está muy contento acá, muy a gusto y bueno, le doy la gracia a la directiva. Propusimos desde el principio, generamos muchas jugadas de gol, creo que nos lo merecíamos nosotros por el esfuerzo, por el sacrificio, por todas las cosas que hemos sufrido a lo largo de la temporada y bueno, para la afición también es importante. Sí, seguro, creo que, bueno, nos sacamos un gran peso de encima, el equipo jugó más suelto, disfrutamos más estos últimos dos partidos, creo que se vio reflejado en el funcionamiento y bueno, es una lástima, creo que cerramos dignamente el torneo, eso no quiere decir que hicimos un buen torneo, pero era importante para el tema porcentual, la siguiente temporada cortamos un poco de distancia para los que están arriba de nosotros y bueno, ojalá que vengan cosas buenas para la institución. Sí, seguro, creo que es un gran entrenador, le ha ido muy bien en todos sus equipos, pero bueno, también muchos jugadores tenemos esa incertidumbre de si vamos a quedar o nos vamos a ir, hay que esperar, tener paciencia y que sea lo mejor para el equipo. ¡Gracias!